Tenemos un montón de retos por delante. Uno en el que dimos un paso muy importante en el 2018, que es liderar nuestra presencia en el mercado americano, que al final representa el 50% del mercado mundial. Con la fusión con FOIA dimos un paso muy importante y recientemente hemos adquirido otra compañía en el mercado americano, CMP, que nos permite continuar creciendo en ese mercado, que es, como digo, el mercado más importante del mundo. Así que IBEX 35, la culminación de un camino, pero de aquí hacia adelante nos quedan muchísimos retos. El mercado está pendiente, yo creo, en estos momentos del Día del Inversión, del Capital Market Day que tenemos la semana que viene, en el que vamos a compartir con el mercado cómo vemos las perspectivas en los próximos años. Creo que a partir de ahí los analistas van a volver a escribir sobre la compañía y actualizar los precios objetivos. La realidad es que nosotros le vemos mucho recorrido a la compañía todavía. Y el Capital Market Day básicamente lo que busca es dar un poco de claridad más a medio plazo, diciendo, oye, esta es una industria muy atractiva, que tiene mucho crecimiento, como lo ha venido demostrando a lo largo de los últimos años. Fluidra es el líder en este mercado y es una gran plataforma que todavía tiene muchísima capacidad de capturar crecimiento y generar valor para los accionistas. Lo que está claro es que la industria de la piscina de Güell es una industria que tiene crecimiento per se. La pandemia nos ha dado un poquito de viento de cola, una cierta aceleración, tal y como comentabais, una cierta aceleración a esa nueva construcción. Pero lo que hace realmente es acelerar algunas tendencias que ya estaban puestas de manifiesto. En ese sentido yo creo que las tendencias se han acelerado, pero son cosas que ya estaban presentes y que seguramente se van a mantener a medio plazo. Nosotros somos realmente proveedores de todo el equipamiento que necesita el cliente fundamental de Fluidra, que es lo que nosotros llamamos el profesional del sector de la piscina. Y realmente es en este segmento de la cadena de valor, en el segmento del profesional de la piscina, donde existe una limitación de ejecutar los proyectos. Los propietarios de casa se ponen en contacto con este profesional para que les construya o les mantenga la piscina. Y realmente aquí, fruto de esta aceleración de las tendencias que comentábamos anteriormente, es cierto que existe un retraso en la capacidad de ejecutar. En este sentido, depende del mercado. En Estados Unidos, seguramente ahora, si una persona se decide a solicitar una piscina, le van a dar una fecha probablemente ya a inicios del año 22. Porque la demanda es... Normalmente esto acostumbran a ser tres, cuatro meses. En este caso estamos hablando que seguramente estamos en el doble o algo más del doble de lo que estaríamos en normalidad. En el norte de Europa también tiene una situación similar y seguramente en el sur de Europa la situación es algo más normal. Pero seguramente estaríamos hablando de que una nueva piscina ahora en España o en Francia seguramente daría fecha de entrega hacia finales del 21. Sí, nosotros estamos confortables con el guidance que le hemos dado al mercado, este crecimiento entre el 12 y el 15%, con una mejora de margen de unos 100-150 puntos básicos y con una expansión de la última línea del resultado de la compañía también de doble dígito. Sin descartarlo, yo creo que no es algo que vamos a ejecutar próximamente y que no está en la hoja de ruta a corto plazo. La caja que genera el negocio nos permite perfectamente ir haciendo adquisiciones y retribuyendo al accionista con un dividendo creciente. Así que para nosotros es una muy buena manera de utilizar la caja que genera el negocio, una manera de generar mucho valor para el accionista.